Saludos familia, son bienvenidos a su canal Candelier, bendiciones para todos. Adiós a una leyenda. México llora la partida de Verónica Castro. Un halo de tristeza cubre hoy a México con la noticia del fallecimiento de la icónica actriz Verónica Castro. Confirmado por su familia, la talentosa artista perdió la vida tras varios días en coma, resultado de complicaciones derivadas de un cáncer de esófago que venía luchando valientemente durante varios años. En un multitudinario funeral, la familia de Verónica Castro, así como amigos cercanos y miles de mexicanos que la admiraban, se reunieron para darle el último adiós a la querida actriz. El dolor y la tristeza se hicieron palpables en el ambiente, pues su partida ha dejado un vacío inmenso en el corazón de sus fanáticos. Con una trayectoria destacada en telenovelas y películas, Verónica Castro cautivó al público con su interpretación magistral de personajes inolvidables. Su talento trascendió fronteras, conquistando el corazón de audiencias tanto en México como en el extranjero. Su carisma y naturalidad en pantalla le permitieron conectar con el público de una manera única y especial. En este momento de duelo, México despide a una de sus más grandes estrellas. Verónica Castro deja un legado imborrable en la historia del entretenimiento, y su influencia se sentirá durante generaciones. Su partida deja un vacío en la industria del cine y la televisión, pero su espíritu perdurará en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de su talento y carisma. La partida de Verónica Castro deja un profundo pesar en el corazón de sus admiradores, pero su legado artístico perdurará como un testimonio eterno de su talento y pasión por la actuación. Hoy, México se viste de luto para despedir a una leyenda que dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Descansa en paz, Verónica Castro. Tu inigualable talento y carisma vivirán en nuestros corazones, recordándonos siempre la grandeza de tu legado. Bueno mis amigos, hasta aquí llegamos con las noticias del día de hoy. Déjame tu opinión al respecto sobre esto que acaba de pasar hoy, por acá debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que consideres suscribirte a nuestro canal Candelier, así nos ayudas de gran manera a seguir informando para ti, que tengas un feliz resto del día.